Bueno, pero Toñita no te sentiste algo mal, mal digamos, no te sentiste tan mal. No, yo no me siento algo, tan frío. Va, busca la leña luego, un chalo, vamos. Que busca la leña luego. Ya busca un poco ya. Voy a venir a grabar Astrid y voy a ayudar a manía yo a juntar leña luego, vamos a botar arriba. Esa está calidad, a ver. Ajá. Vamos a buscar la leña. ¿Y el palo está aquí? Ah, sí, solo un machete trajimos, ¿verdad? Sí. Solo un. Sí. ¿Gortar un rato? Ahí se va a juntar más de un poco, ¿verdad? Sí. Porque tenemos que juntar y llevar un buen poquito. Está bien mojado. Sí, está bien mojado. ¿Cómo llovió? Como llovió en la mañana, ayer en la mañana, amaneció lloviendo. Sí, sí. Entonces todo ese aguacero es que lo hace que se moja bastante. Aquí hay un chepuy a pie. ¿Cuál, Hei? No. Este chepuy al pie. Ahí es canal. Aquí. Cuidado. Cuidado. ¿Tres? Ah, te lastimaste. Ay, hormigas. Ay, hormigas. Sí. Pero si aquí, todo eso es palo y... Miren, se ha mojado hasta ahí. Ah, eso no, eso no. No es mucho... Oiga. Ya se siente eso que dijo Tona, ya me llegó a mí. La que se... Ajá, ya me llegó a mí a mí a mí. Escalofría. Escalofría. Ché. Acá está el lado. ¿Puede ya? El lado, ¿puede ya? Está seco. Está seco. Está seco. Sí. Mirá, papá. Claro, esa montaña está lujo. Oiga, mucho. No, sin ganas. ¿Ah? No, sin ganas. Yo le dije que no vinieran, como son necios también. Mamá, vine. Sí. Son necios ustedes que vinieran. Como a veces nosotros salimos lejos a explorar un poco. Ahorita venimos a buscar leña. Porque la verdad, sin la leña no se cocina lo que es la comida, ¿verdad? Sí, está seco. Como casi chiquitito. Y ahorita está cara la leña. Ajá. Sí, hija. Está cara la leña. Uy, mamá. ¿Qué? Mamá, ¿qué es eso? Uy, ¿qué es eso, muchachos? Mamá. Muchachos. Mamá, ¿qué es eso? Calamera. Mira. Mamá, ya veo miedo. A la cara, mira. ¿Qué es eso? Ay, qué es eso. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? Mamá, mamá. ¿Dónde? ¿Qué es eso, muchachos? ¿Qué es eso? Allá viene. Allá viene. Allá viene. Maye, muy, vamos. Muy, muy, muy. Muy bien, muy. Muy bien, muy bien. Cuidado, cuidado. Cuidado. Yo te golpeaste. Sí, aquí sí hay zanjas. Vamos. Para acá. Mi, toma. ¿Qué es eso? Ahí viene, Tona. ¿Ah? Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¿Qué es? Ahí viene. Cuidado. Tona, tiene cuidado. Tona. Guau, guau. El muelle está el mío, a ver si le fue. Eso era lo que había sentido la Tona entonces. Ya ves que les dije. Igual yo a la vez me puse bien helada también. Como que siento una desesperación. Se desapareció. Se desapareció, va. Se desapareció. Palabra. Se desapareció. Se desapareció. Sí. ¿Me está? Se desapareció. Sí. Ya no hay nada. Oye. Oye. Atrás. Ajá. Tengo miedo que no se aparezca atrás. Parada. Sí, la mía. Y ahora, ¿dónde vamos a ir si esa montaña es largo? ¿Es largo? Es larguísimo. Mira aquí cañal, ven. Y las cosas dejamos. Está muy retirado. Yo les dije que no dejaran las cosas allá. Sí, pero como para llevar la leña pues, entonces nos iba a costar bastante. Para la boca. ¿Se desapareció? Sí. Ya no hay nada. No sabía como se lo puso de bien. Ya no hay nada, muchachos. Guay, allá. Allá estoy viendo algo, ya. ¿Está viendo tono? ¿Ah? ¿Ahí está no? No, ya no está. Ya no está. ¿Ya vamos a hacer tono? Ay, perdido. Porque aquí estamos retirados. Sí. Estamos retirados bastante. Vamos a ver. Bueno, yo miro algo raro ahí en el teléfono. A ver, muchachos. ¿Ya no está? Ya no va. Ya no va, ya no está. ¿Ya desapareció? Bueno, yo tengo miedo. ¿Ya no está? Se desapareció. ¿Ves como lo viste muy? ¿Estás bien? A orinar iba, a orinar iba, a orinar iba. Cuando vi que dio un solo grito. Oye, ya. ¿Voy? ¿Voy? ¿Sabe que sí? Bueno, acá. No creo que viene gente hasta aquí. ¿No se escucha como que agarran un macho? ¿Están como que están aporreando ahí? Sí. Ajá. Pero no hay nada. ¿Qué pasa? Me da a mi Mariela. No, Mariela lo mató a todo mío. ¿Cuál? Camino equivocado. ¿O ahí? Ay, mi padre. Eso sí, a flechazo nos agarra aquí. O machetazo. Con un hachazo, ¿y Dios? ¿Qué? Hay algo atrás. Atrás hay palo. Atrás hay palo. ¿Qué palo? Aquí en la recta me está cortando a la niña. Allá va caminando. Allá va caminando. Para la cara, muchachos. Sí. Mamá, mamá. No. En esta línea está. En esta línea está. ¿Para que sí? Sí, en esta. Ahí tiene cuidado. Sí, cuidado, dono. Sí, ahí está. Allá viene. Allá viene, muchachos. Muchachos. Es el agua. ¿Ah? Es el agua, vos, por camino. Es el agua. Ay, muchachos. Es el agua. Muchachos. Ahí viene. Muyo. Muyo. ¿Qué se parece? Acá no te de dónde está parando. No, de aquí vamos. Venga, gente. Ay, muchachos. Mamá, ya viene. ¿Ah? ¿Dónde? Ahí está, mamá. En la recta. Allá. Ya está. No. 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 Si está bien. No. ¿Dónde salimos aquí? ¿Dónde salimos? Ahí en otra montaña Mira, a ver Se desapareció Se desapareció Aquí no tenemos salida ¿Se apareció? Ay, aquí no tenemos salida Mi corazón corre Ay, ay, ay Ya no vuelve Venga, acelerado, no me coro Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya no vuelve mi corazón ¿A qué se puso ahí? Uy, ¿te escucha? ¿Escucha? Va bien No nos deja ir luchando No nos van a salir ¿Y nosotros aquí no tenemos salida? Sí No tenemos salida Sí ¿Te dieron cuenta algo? ¿Qué? Empezó el frío Empezó algo como frío Ajá Y empezó un poco de aire, miren Mira Y no había nada De primero no había Y ahorita sí 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 Qué frío está el aire ¿Por qué? Mira Aquí recto eso, mira que hay una... Una sombra, ¿eh?